Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Domingo, julio, 7. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí me encuentro en la tienda de Dólar General. Estamos en la tienda de Dólar General. Hay un error del sistema con los productos de papelería. Bueno, muchas gracias a esta chica que se llama Christy Connection. Yo lo vi desde ayer, esta Christy Connection. Desde ayer vi este video. Miren, ahí viene que lo... ¿Cómo se llama? Que le... Tomé foto desde el día de ayer, ¿ok? Bueno, ella nos estaba compartiendo de este error que hay en las libretas, ¿ok? El error de las libretas cuestan un dólar, pero están a tres por un dólar. Tres por un dólar. Vamos a necesitar este cupón en la tienda de Dólar General, en la aplicación de Dólar General. Vamos a necesitar este cupón. Me voy para acá porque están hablando ahí. Y el cupón es de dos dólares en la compra. Dos dólares de descuento en la compra de diez en productos de papelería. Ok. Vamos a escanear los productos. Vamos a regresar y escanear los productos. Ok. Es en esas libretas. Miren. Ok. Miren, ese es el cupón que vamos a estar utilizando. Ok. Pero las libretas están a tres por un dólar. Tres por un dólar están las libretas. Entonces vamos a estar agarrando complementos o tres. Este error te va a salir bien económico, pero va a ser para las tiendas del viejo sistema. Para la tienda del nuevo sistema vas a estar pagando dos dólares adicionales. Ok. Espero explicarme. Ahorita les muestro las fotos de esta chica. Miren. Los folders de un dólar también están participando. Los folders de un dólar. Bueno, nada más me voy a llevar tres porque los voy a combinar. Tres. Recuerden escanear sus productos. Y miren. Esta chica, Christy Connection, se llevó. Ah, ¿cuánto se llevó? Se llevó doce. Doce. Que son doce laminas. Laminate. Two packs. Port. Ok. Se llevó doce y pagó solamente dos dólares. ¿Cuáles son los? Creo que son estos. Los folders. Doce folders. Y déjenme ver cuál otro. Two packs. Portafolio. Ok. Se llevó doce y se llevó estos. Los estuve combinando. Pero dice laminada. Yo creo que son estos. Estos. O estos. Creo que son estos. Ahorita los vamos a escanear, ¿ok? Y pagó. En el O-System pagó dos dólares. En el nuevo sistema pagó cuatro dólares. Ocho dólares. Y cuatro dólares. Ok. Hay un error del sistema. Entonces, lo que nos vamos a estar llevando. Yo voy a estar combinando doce productos. Doce. Entre libretas. Y entre folders. Ok. Me voy a estar llevando doce productos. Vamos a llevarnos estas. Que cuestan un dólar. Ok. Pero ahorita están escaneando tres por un dólar. Entonces, me voy a llevar más libretas. Que folders. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Siete. Ocho. Nueve. Voy a llevar nueve. Nueve. Y me voy a llevar tres folders. De un dólar. Nada más que ahorita los voy a escanear para verificar. Y me voy a llevar. De un dólar los folders. Voy a llevar del color azul. Negro. A ver. Vamos a ver este negro. Este. Vamos a escanearlo. Porque no estoy segura de este folder. Pero lo vamos a escanear. Vamos a ver. Vamos a escanearlo. Recuerden que tienen que tener este cupón. Este cupón es límite de una sola vez. Si quieren hacer más compras. Pues van a tener que agarrar otra. Otra. Este. Otras cositas. Miren. Tres por un dólar. Si califica. Ahora. Si ustedes quieren otra cosa. Que no sean esos. Déjenme ver si puedo poner más. Si quieren esos. También ella estuvo compartiendo. Déjenme ver. All system. Pagan dos dólares. También estuvo compartiendo. En las crayolas. Pero las crayolas. Les va a salir más caro. Miren. Estas crayolas. Están escaneando por cincuenta centavos. Cincuenta centavos. Vamos a ver. Tendrías que agarrar veinte crayolas. Si es que tú encuentras veinte crayolas. En tu tienda. Que aquí. Porque pues no hay ni veinte. Pero te va a salir más caro a pagar. Ok. Miren. Vamos a escanearla rápidamente. Y creo que esas están. Si miren. Están saliendo. A cincuenta centavos las crayolas. Pero tienes que agarrar veinte crayolas. Aquí no hay veinte. Aquí solamente hay seis. Entonces tienes que agarrar veinte crayolas. Como nos había dicho esta chica. Veinte crayolas. De las veinte crayolas. Vas a estar pagando ocho dólares. En el viejo sistema. Ocho dólares. Espero que lo puedan ver ahí. Ocho dólares. Y serían por las diez. Serían diez. Por veinte crayolas. Serían diez. Menos dos. Vas a pagar ocho dólares. Se me hace muy caro. Entonces. También califican lo que son los colores de doce. ¿Dónde están los colores? Los colores. Ahí están. Pero miren aquí. Doce. Estos. Estos. De la marca Crayola. También. En el viejo sistema. Vas a estar pagando lo que serían. Vas a estar agarrando doce colores Crayola. Miren. Espero que lo puedan ver. Doce. De estos. Estos están a un dólar escaneando. Vas a agarrar doce. Nada más se te va a descontar dos dólares. Y. Vas a pagar diez. Ahí nos sirve. Miren. Color pencil do not work. Ahí mismo esta chica nos lo está diciendo. Su canal se llama así. Miren. Christine Connections. Christine Connections. Ok. Entonces. Ahí nos sirve. Entonces. Aquí para lo que es este. El pegamento. El pegamento. El pegamento. Cincuenta centavos. Para el pegamento. Ella dijo que agarráramos veinte. Pero de los veinte vas a estar agarrando. Vas a estar pagando ocho dólares. Veinte de estos. Pero si ustedes se encuentran. Porque este es el que cuesta un dólar. Está por cincuenta centavos. Imagínense. Si ustedes se encuentran veinte. Vas a estar pagando ocho. Así que. Ese está un poquito más difícil para realizar. Se me hace más caro. Los que están funcionando para el glitch. Serían los cuadernos. Entonces. Yo voy a estar agarrando nueve cuadernos. Y tres libretas. Que serían doce piezas. Y estoy supuesta a pagar dos dólares. Recuerden que esto solamente es en el viejo sistema. En el nuevo sistema. Vas a estar pagando dos dólares adicionales. Que serían cuatro dólares. Lo que estarías pagando. Así que me voy a ir a pagar. Y voy a pagar en la caja. A ver qué pasa. Y bueno. Ya pagué. Efectivamente. Pagué dos dólares. Esto está funcionando. Porque es un error del sistema. Porque está contando el precio de un dólar. El precio regular es de un dólar. Pero esta semana está por tres por un dólar. En vez de contarme. Que serían. ¿Cuánto me estoy llevando? Tres, seis, nueve, doce. Según yo estoy pagando cuatro dólares. ¿No? Cuatro dólares. Menos el cupón de dos dólares. Pues estoy pagando dos dólares. No me está contando la promoción. Espero explicarme. ¿Verdad? ¿Ok? Porque su precio regular es de un dólar. Uno. Dos. Tres. Pero. Me está contando el precio regular. No el precio en especial. Por eso no llegas. No necesitas llegar a los diez dólares. Aquí tres por un dólar. El sistema me está contando que me estoy llevando uno cada uno a un dólar. No tres por un dólar. Espero explicarme. Ahí está. Entonces traten de agarrar doce. Y ahí está. Pague dos dólares. Recuerden esto solamente en el sistema viejo. Sistema viejo dos dólares. En el sistema nuevo vas a pagar dos dólares adicionales. Que serían cuatro dólares. Y los que nos quedan a mejor precio son las libretas. Y los folders. Los folders tienen que escanearlos. Porque hay unos que están a dos por uno. Ese no. Dos por uno no. Llévate los que están a tres por un dólar. Tres por un dólar. Entonces este. Serían doce dólares. Pero nos está contando el precio de doce dólares. Pero nosotros estamos tres por un dólar. Aquí sería un dólar. Uno. Dos. Tres. Dos dólares. Uno. Dos. Tres. Tres dólares. Y tres. Cuatro dólares. Menos el cupón de dos dólares. Pues por eso pagamos dos dólares. Así que espero que la puedan realizar. Y bueno. Muchas gracias por estar viendo este video. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.